Y ahora los confidenciales, si en algo hay consenso dentro de la MUT es respecto a lo que el organismo debe hacer de inmediato, tan pronto se tranquilice el ambiente político. Es decir, se está pensando en función de la etapa posguarimba, las consideraciones que se hacen en torno a lo ocurrido mueven a deslindar un sector estima, llegado el momento de apartar a Leopoldo López, a su Partido Voluntad Popular y a María Corina Machado, que aparecen ante el país como algo distinto al resto de integrantes de la alianza. Aprecian que la actitud de ambos dirigentes le ha hecho daño a la imagen de la oposición, que ha erosionado a la MUT y despertado reacciones adversas a la oposición en su electorado y en sectores independientes que cuestionan la violencia. A su vez, Machado y López creen que también llegó el momento de asumir su propia política, de ir a fondo contra el gobierno de Maduro y correr todas las consecuencias. Frase, comillas, el terrorismo es la segunda fase del golpe suave, cierra comillas. General Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La movilización de elementos de la violencia en Colombia sigue adelante. Próximamente saldrán en libertad 400 paramilitares que cumplían condena judicial, entre otros, uno de los jefes históricos, Julián Bolívar. Todos vinculados al uribismo. En Cúcuta, departamento norte de Santander, hay una concentración de paramilitares esperando sus instrucciones para ingresar a Venezuela por distintas rutas y apoyo logístico binacional del lado venezolano de factores de la oposición. Las movilizaciones y concentraciones en sitios estratégicos de la frontera con Venezuela forman parte de la operación que, según informaciones de Buena Fuente, está prevista para el próximo mes de mayo. Fueron notorias las conductas vandálicas de los guarimberos en Maracaibo, en diversos sitios de la ciudad, incluso de carácter histórico, relata una persona que me escribe desde Zulia. Estas acciones despertaron la preocupación y condena de los Zulianos. También la extraña actitud de algunos funcionarios públicos regionales que, con ocasión de la muerte de un ciudadano ítalo-venezolano, Roberto Agnese, al intentar disparar un mortero de fabricación casera desde el techo de una vivienda de la organización El Naranjal, contra personas que quitaban una guarimba, el mortero le explotó sobre el pecho. Dichos funcionarios pretendieron sacar el cadáver, ya sometido a la autoxia de la medicatura forense y llevarlo a una clínica privada. ¿Qué pretendían con el traslado? Todos estos hechos son investigados. Entre el primero de enero de este año y el 2 de marzo, las autoridades venezolanas Fuerza Aérea Nacional Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, han inhabilitado y recuperado 11 aeronaves del narcotráfico que incursionaban en el país. Sur del lago de Maracaibo, en Apure 5, cerca del baúl Estado Huarico, San Carlos del Zulia, Golfo de Venezuela, proximidades de Carora, Estado Lara, proximidades del aeropuerto José Facamejo, en el Estado Falcón. Una importadora cuyo nombre IRIF está en mi poder a la orden de las autoridades competentes recibe por SICAD 1 asignaciones de 3 a 4 millones de dólares semanalmente y paga a una mafia que viene operando con impunidad 7 bolívares por dólar. Por este solo concepto, los intermediarios perciben de 21 a 28 millones de bolívares fuertes a la semana. Más información está a las órdenes de las autoridades. Luego del deslinde entre Capriles Radosky y Diopoldo López respecto a la violencia, a la táctica de las guarimbas y al planteamiento sobre la renuncia del presidente Maduro, que repercutió negativamente en el seno de la oposición con efectos visibles contra Capriles, quien está siendo cuestionado en las redes sociales y en actos públicos opositores, este ha optado por conversar con López para regular las diferencias y bajarle el tono a la polémica. De ahí su reciente visita a López en la cárcel. Como una clara demostración de irresponsabilidad política, se considera en el chavismo la participación con varios candidatos del gran polo patriótico en las elecciones de los municipios San Cristóbal, Estado Táchira, Estado Carabobo. La proliferación de candidaturas sin posibilidades garantiza la victoria de la oposición en esos municipios con las consecuencias que el hecho acarrea. En escrito dirigido a la Fiscalía General de la República, familias que habitan edificios del este de la ciudad denuncian el acoso constante de que son víctimas por razones políticas, por ser simplemente chavistas. Ejemplo, colocación de panfletos infamantes en las carteleras de los edificios, en los ascensores con fotos de las personas aludidas, mujeres y hombres, agresiones a los vehículos en los estacionamientos y la circulación de escritos en los que son vilipendiados. En panfletos distribuidos en horas de la noche se hacen exhortaciones xenofóbicas y se llama a acabar con la vida de los chavistas. Se trata de un comportamiento despreciable de quienes precisamente se presentan como defensores a la libertad de la vida y claman contra la persecución y la dictadura, entre comillas, que supuestamente existe en Venezuela. En una de esas noches siniestras, características de la situación que existe en el municipio de Chacao y con motivo de la muerte del gran escritor Gabriel García Márquez, los guarimberos procedieron a quemar, en una ceremonia que recuerda los actos protagonizados por los nazis, un ejemplar de 100 años de soledad. Solo faltó, en el ritual, repetir el grito del general franquista Millán Astray en el paranifo de la Universidad de Salamanca en contra de Miguel de Unamón. ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! En pasado programa comenté la presencia y características del nuevo embajador de Canadá en Venezuela, lo cual motivó la aclaratoria de un funcionario subalterno de dicha embajada. Los señalamientos que hice sobre el embajador Roswell se basan en informaciones a las que tengo acceso sobre su actividad diplomática en otras naciones. En lo que a mí respecta, lo que dije se corresponde con el ejercicio de la libertad de expresión que hay en Venezuela. Por eso me sorprende que en el texto cruzado por la embajada se cuestione que Televen haya transmitido mi opinión, comillas, sin buscar o solicitar algún comentario por parte de la embajada, cierra comillas. El canal no tenía por qué hacerlo. No es esa la práctica en el país. Y no sé si lo es en Canadá. Lo que inicialmente afirmé tiene que ver con la evaluación que hago sobre la actitud hostil que el gobierno canadiense mantiene hacia Venezuela. Y a la inquietud que despierta la designación del nuevo embajador que pudiera convertirse en otro factor que complique más las relaciones entre los dos países. Confidencial al cierre. En reciente estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces sobre las percepciones y opiniones de los vecinos de Chacao en torno a los recientes acontecimientos en el municipio y en el país realizado entre 350 personas del 22 y 23 de abril de este año, los resultados son estos. ¿Cuál considera usted que es el problema más grave que actualmente tiene el país? El económico, 44%, el social, 15%, el político, 39%, no sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los partidos de oposición hayan iniciado un diálogo con el gobierno nacional? ¿De acuerdo? 68%. ¿En desacuerdo, 30%? No sabe, no contesta, 2%. ¿En qué medida cree usted que estas reuniones entre el gobierno nacional y la oposición contribuirán a resolver los problemas del país? Mucho y algo, 38%, poco, 20%, nada, 40%, no sabe, no responde, 2%. ¿Con quién cree usted que es más importante que el gobierno dialogue para resolver los actuales problemas del país? Con los empresarios, 59%, con la oposición, 30%, no sabe, no contesta, 11%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta? ¿En desacuerdo, 73%, de acuerdo, 23%, no sabe, no contesta, 4%. ¿Usted considera que la oposición debería apoyar o rechazar estas manifestaciones violentas y las guarimbas? Rechazar, 69%, apoyar, 22%, no sabe, no contesta, 9%. ¿Usted considera que el gobierno nacional debe sancionar a los responsables de estos hechos violentos, sea quien sea? Sí, 78%, no, 18%, no sabe, no contesta, 4%. ¿Usted cree que de producirse un golpe de Estado en Venezuela la situación económica del país mejoraría o empeoraría? Empeoraría, 70%, mejoraría, 17%, no sabe, no contesta, 13%. Hay sectores que plantean salir a la calle para exigir la salida ya del presidente Maduro del poder. Otros plantean que cualquier decisión debe ser a través de elecciones. ¿Con cuál idea está usted más de acuerdo? Decisión electoral, 66%. Salida ya, 27%. No sabe, no contesta, 7%. Una encuesta también de interlaces, efectuada en el mismo lapso, pero en el municipio de Baruta, arroja casi los mismos resultados con mínimas variantes en los porcentajes que la encuesta de Chacao, lo que indica la existencia de una tendencia que tiende a generalizarse en el país. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.